Daniel encontró en la madera el oficio que le permite crear un producto para su venta y generar ingresos para su casa. Jueva fútbol americano cuando estaba joven, chamaco, tuve una lesión y pues ahí estuve en esa operación, me pusieron unos tornillos. Como en el 2013 tuve un accidente y donde se me enchuecó uno de los tornillos y pues no me podían operar. Él trabajó en un taller de audio, pero debido a la contingencia su amigo quien lo ayudaba empleándolo, migró a Anaheim para buscar oportunidades. Él así enfermo trabajaba con él, me daba la oportunidad de trabajar con él y me ayudaba, me apoyaba mucho. Empecé en diciembre con los pinos, pues me aventé el tiro, más o menos como le digo tenía la noción porque como trabajaba en un taller de audio se hacen cajones, diseños y todo eso. Entonces tenía la idea. Desde el 10 de diciembre no ha parado de elaborar toda aquella pieza que pueda realizar con tarimas de madera. Pues la gente pues me está apoyando mucho, me está apoyando mucho en darme trabajo, yo lo que quiero es trabajar. Para Daniel gran parte de su bendición ha sido su familia y amigos, que lo han apoyado incondicionalmente. A lo largo de su vida ha tenido siete operaciones. Provocado por ellas tiene úlceras varicosas en las piernas que le complican la movilidad. Sin embargo, eso no ha sido motivo para perder los ánimos. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.